Hola, soy Constanza Román, tengo 18 años, los cumplí ayer. Soy del Colegio de Vina Pastora y vengo a cantar una canción inédita, que se trata de lo que vivimos las jóvenes hoy día y que nos queremos hacer respetar, obviamente. Mi garganta está un poco mal porque estoy como un poco resfriada, pero ahí le vamos. Y me va a repetir, por más que lo intentes no lo conseguirás, con tus amigos presumir no podrás, porque no soy una más con la que puedas jugar, aquí las cosas son claras. No me parece divertido que me hables de vestidos que se deben nazcar. Tienes que estar en esperarme, pues si dices quererte, no sé por respetar, no. Tienes que estar en esperarme, pues si dices quererte, no sé por respetar. Tienes que estar en esperarme, pues si dices quererte, no sé por respetar, no sé por respetar. Te voy a aclarar, no sé por respetar, no sé por respetar. Tienes que estar en esperarme, pues si dices quererte, no sé por respetar. Tienes que estar en esperarme, pues si dices quererte, no sé por respetar. No me cuento nada más No me cuento nada más No, para amar hay que esperar Muchas gracias ¡Gracias!